Música Queridos compatriotas, un saludo especial de año nuevo para todos, que este sea un año feliz para todos. Estamos a punto de empezar una importante campaña electoral y yo espero que sea una campaña alturada, que no sea prender el ventilador y tirar las cosas a donde salpiquen. Queremos altura para enfrentar los problemas del Perú y yo creo que debe haber un debate descentralizado, centro, sur, norte, sierra y amazonía, entre los candidatos donde discutamos cuatro grandes temas. Primero, ¿cómo reducir y eventualmente eliminar la pobreza sin quebrar la caja fiscal? Dos, ¿cómo darle trabajo digno y bien remunerado a todos los que quieran trabajar? Tres, ¿cómo mejorar la seguridad para que los ciudadanos vivan tranquilos, sin robos, sin asaltos, sin drogas, sin pandillas? Y cuarto, ¿cómo tener un sistema educativo que nos lleve hacia el progreso y la modernidad? Ese es el mensaje que yo quiero transmitir y que quiero debatir con todos, con todos ustedes que me aporten sus ideas con los candidatos y nos veremos en el curso de estos próximos tres meses para construir las bases de lo que será un Perú próspero y feliz. Muchas gracias, feliz año nuevo. Gracias. Gracias.